Escuchemos el informe preliminar que daban los bomberos que llegaron anoche a controlar el siniestro. No pudimos contenerlo porque la carga de combustible es muy grande, el desorden. Pasamos más de media hora, 40 minutos, sin poder ingresar a un sector porque había balas, proyectiles calibre 38 y 22, nos dijeron lo del mercado. Había pintura, hay un sector de garrafas. No podemos nosotros ingresar tampoco por falta de seguridad. Esto no es problema de bomberos, señores, es problema de vivencia de cada uno. Nadie se preocupa de lo que pasa uno con el otro. Y estos son incendios muy grandes, lamentablemente es muy poco lo que nosotros estamos haciendo. El problema es la gente, la gente que quiere salvar sus cositas. Entendemos perfectamente eso porque ese es su capital de trabajo, todo su ahorro de su vida. Pero bueno, ellos estorpecieron demasiado. Y como les digo, si ustedes van a todos los mercados, van a encontrar exactamente lo mismo que hemos encontrado acá. Y va a pasar lo mismo si la gente no toma conciencia. A este mercado nosotros, los bomberos voluntarios de Fundasol, le ofrecimos capacitación y ellos no aceptaron. Somos cinco carros bomberos para semejante incendio. En cualquier parte del mundo había 20, 30 carros bomberos. Cinco carros bomberos, modelo 70. Es una deficiencia en todo sentido. Entonces no le echen la culpa a los bomberos. No le echen la culpa a los bomberos. Los incendios no se producen porque hay más o menos bomberos. Há好. thato quiere decir la culpa. Vierte de la culpa. Vierte de la culpa. Vierte de las� apareces. Vierte de las negras viste presges. Vierte de la culpa.